Yo creo que las expectativas para el 1 de septiembre son buenas, que hay muchas consultas a raíz de las noticias de último momento, donde ya se puede hacer el trámite en la web del destino, en la web de Uruguay. Creo que hay muchas consultas, el reporte de las inmobiliarias es que se han multiplicado las consultas en los últimos días, sobre todo de gente que tiene propiedades y no tiene residencia uruguaya, que creo que son los que están más deseosos de venir. Y bueno, hay muchas consultas respecto de la documentación, cómo se implementa la declaración jurada que solicita Uruguay para ingresar al país. Y en ese sentido me parece que va a haber, hay muy buena expectativa, la dificultad que tiene Colonia en este momento es que no están llegando los barcos al puerto de Colonia y evidentemente eso es un trastorno para quien quiera venir a Colonia. Tengo entendido que la empresa Colonia Express ya tiene autorizadas por Uruguay tres frecuencias semanales, pero que está haciendo los trámites en Argentina, especialmente en seguridad sanitaria de fronteras, que son algunas instituciones que puso Argentina para ser el contralor debido a la pandemia. Entonces, bueno, dependerá de eso, pero es imperioso para Colonia que lleguen los barcos al puerto de Colonia. ¿Qué va a pasar en noviembre? Bueno, en noviembre la verdad es que es una incertidumbre, una incertidumbre porque se multiplican las variables allí. La relación del tipo de cambio es un escollo a la hora de convocar a los turistas. Yo creo que hay una porción de la clase media argentina que se ha empobrecido y por lo tanto nuestra posibilidad de captar turísticas con este tipo de cambio real que existe, que es debido a la devaluación argentina, básicamente, más allá que Uruguay podrá implementar y creo que debe hacer, implementar todas las condiciones de beneficio que pueda respecto de los turistas y también seguir sosteniendo la ayuda del sector turístico que lo va a necesitar. Porque la ecuación de cómo va a dar esa balanza, porque la vez un uruguayo que hoy veranea y hace turismo en su país va a tener la posibilidad de salir al exterior y esa balanza todavía no tenemos muy claro cómo está dando. Me parece que eso es lo que hay que hacer en este periodo de transición de dos meses, ir evaluando eso y articular los mecanismos necesarios para que eso no se desbalancee. Con respecto a lo que dijo el Intendente Moreira esta semana de que hay una posibilidad de que viajen más uruguayos a la Argentina que argentinos al Uruguay. Bueno, es un temor que tenemos todos, como te decía antes, las variables son las que hay que ir viendo, ¿no? Argentina va a llegar al 1 de noviembre con alrededor de un 45% de la población vacunada. Eso da un volumen bastante más grande de que vive en Uruguay, pero también tiene una clase media empobrecida y, bueno, vemos que los precios relativos de las cosas son onerosos para el turista argentino. Por lo tanto, esa ecuación no la tenemos clara. Yo tengo, no digo temor, pero me parece que nos tenemos que tomar estos dos meses para evaluar la situación, para proponer que Uruguay dé los mayores beneficios a los turistas extranjeros, que van a ser turistas de cercanía argentinos y brasileros, básicamente. El turismo de cercanía va a ser lo que primero ocurra. Y además, en cantidad de volumen, seguramente son los que mayor cantidad de personas convoquen. Y además vamos a tener que seguir sosteniendo las ayudas que viene haciendo el gobierno al sector privado, porque no creo que radicalmente cambie la ecuación turística. Me parece que tenemos que ser cautos y tenemos que trabajar al respecto, ir midiendo las variables en estos dos meses, cuáles son, cómo se ajustan, y brindar la mejor ecuación posible para los operadores turísticos del Uruguay y también para el turista que nos visita.